lo que aparentemente dijo uno de los conductores de uno de los autos que estaba corriendo picadas prácticamente echándole la culpa a tu hermana porque no se corrió perdón por la palabra que voy a decir como que tu hermana es una boluda porque no se corrió exactamente, me lo dijo de frente te lo dijo vos de frente en donde fue ese episodio Santiago en frente a la comisaría cuando tu me ibas a buscar los papeles me ibas a buscar los datos de todo ellos ya salían te estaban yendo te estaban yendo, pero que están libres no, eso fue a las 5 de la mañana y por eso gracias a ustedes, los medios a todos que fueron insistiendo, insistiendo en el tema al mediodía sí ya pidieron la detención de todo ello y lo detuvieron ¿y qué pasó cuando él cuando él dijo eso, cuando vos lo escuchaste decir eso o te lo dijo a vos, qué pasó después? no, me lo dijo de frente yo encima, bueno, ahí yo me puse mal y por supuesto reaccioné mal reaccioné mal y bueno, los policías me atajaron y salí al barrio para venir a Uruguay ¿cómo está tu hermana? vamos a lo realmente importante en este momento ¿cómo está tu hermana? porque bueno, sabemos que tuvo fractura de fémur y tuvo traumatismos sí, 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 te estaban mucho mejor anoche me quedaron médicos dentro de 15 días recién me van a pegar, son 15 días que vas a estar ahí en el hospital, son 15 días sin trabajar 15 días aislada totalmente ¿has podido hablar con ella? sí, sí, anoche así, antes era de bien con ella anoche pero, como ella me dice yo antes yo venía manejando lo único que sé es que siento un golpe y me despierto en el hospital no recuerda más que eso no recuerda más que eso había otra persona en el auto, ¿no? sí, la amiga Fabiana Fabiana, Fabiana estaba en el asiento del acompañante sí, sí, sí ¿y cómo está Fabiana? sí, está con un golpe pero no es nada grave ni nada ni susto, por supuesto volviendo a estos dos sujetos aparentemente hay testigos que dicen que estos dos jóvenes venían grabando la carrera con los celulares hay videos ajá está bien entonces es cierto, digamos iban corriendo picada y además iban grabando todo con los celulares una locura sí, sí a mí me pasaron un video donde están además creo que en varias ¿cómo es? en periódicos o la incesas subieron ah, sí, sí, sí Santiago ¿sabés que los padres de estos dos jóvenes que fueron dicen que es mentira que los chicos no corren picadas? sí, eso me dijeron en el momento del accidente es imposible porque mi hijo no corren picadas en el momento vos no sabés nada después por supuesto por supuesto vas atando cabos y vas viendo un poquitito ¿en qué momento vos te enteraste de lo que había pasado con tu hermana? ¿cómo fue el tema? porque fue la madrugada sí, porque era mía me llama por teléfono yo estaba justamente yo estaba en el mercado central y me llama mi señor tuvo un accidente me hizo urgente me la ve como loco me he ido al lugar y veo me asusté demasiado me asusté porque he visto los autos como estaban veo a mi hermana ahí adentro de papá le sacamos y bueno veo la ambulancia y se lo llevó y gracias a la gente que estaba en el lugar que transitaba por ahí los taxistas que pararon siguieron y me dice mirá porque el crío volvió ¿cómo volvió? claro porque el crío volvió y se está haciendo enfrente y se puso a mirar desde frente y ahí la gente decía mirá ¿quién es el otro que estaba corriendo picada? y se me dio a avisar la policía y la policía lo detuvo a todo esto se negó siempre y nunca se corrió picada sí, sí, sí estos dos tipos resultaron ilesos al parecer ¿no? o sea ¿no les pasó nada? nada qué locura qué locura bueno ahora el trabajo lo tiene el juez ¿no? a partir de ahora la tarea también la tiene o sea por un lado los médicos que tiene a tu hermana por supuesto que tienen que hacer lo suyo y el juez tendrá que hacer su trabajo con estos dos que estaban corriendo picadas ¿no? si si vieron los videos son prácticamente oficinos sí, sí, sí son tremendos un auto corriendo contra mano por venir a Uruguay es una locura sí sí, sí es una locura absoluta digamos por eso digo vamos a estar todos muy atentos a partir de ahora los medios los periodistas ustedes a qué es lo que hace la justicia a ver qué considera la justicia que debe suceder con estos dos ¿no? digo me parece importante porque evidentemente son un peligro para el resto de la sociedad así como están porque ni siquiera estaban alcoholizados sabían no, no sabían perfectamente lo que estaban haciendo eran plenamente conscientes de lo que hacían sí, aparte eso no es nada sino que estamos hablando de que esto empezó a las 7 de la tarde no hay quien fue a las 2 de la mañana que se encontraron ahí hicieron por lo que hicieron a las 7 de la tarde los tíos que dicen que vieron mamá hay fotos todos corriendo por la avenida Corriente corriendo en Costa Mera corriendo por la Roquepere es una locura sí es una locura absoluta es una locura absoluta absoluta Santiago te mandamos un fuerte abrazo este y especialmente bueno a tu hermana que supere pronto porque vos sabés que siempre lo decimos ¿no? uno se ocupa de estos hechos en el momento en que ocurren cuenta lo que pasó averigua y después no es que uno se olvida pero después uno tiene que tener en cuenta que la persona sigue sufriendo el tratamiento continúa va a ser muy largo la recuperación va a ser muy lenta así que es importante también estar cerca de de ustedes ¿no? y además insisto estar muy atentos también al trabajo de la justicia yo quiero agradecer algo sí yo quiero agradecer a todos ustedes los medios gracias a ustedes pudieron que esto salga a la luz y que un juez reaccione a las 12 de mediodía y pide la detención de todos recordate ellos fueron entregaron sus datos y se fueron a la casa ¿entendés? gracias a que los medios todos los medios salieron a hablar se reaccionó y hoy están detenidos sí, sí sí, sí por eso digo es importante no desviar la mirada sobre lo que está pasando acá gracias Santiago un fuerte abrazo gracias bueno, Santiago Adorno es el hermano de Soledad Soledad es la víctima de estos dos que efectivamente y los videos lo muestran una locura desde las 7 de la tarde que empezaron a joder con las picadas ellos mismos filmaban se filmaban están los videos hay testigos todo así que bueno este es el principal tema de las últimas horas tema que por supuesto va a continuar siendo noticia seguramente durante un buen tiempo estamos limitando la magia absoluta de la radio cuando hablamos de un buen aire no nos equivocamos estás escuchando Red Ciudadana escuchando Red Ciudadana